Hola y bienvenido a un nuevo vídeo del canal, aquí el Pirata y hoy estamos a día miércoles 19 de abril y como podemos ver estamos en el gráfico de Bitcoin, te ponía de 4 horas, precio actual 29.300 dólares aproximadamente y vamos allá con un análisis del día de hoy que se viene especialmente candente porque es para arriba y luego para abajo y luego para arriba y luego para abajo, nos cargamos a los longs, nos cargamos a los shorts y el precio sigue exactamente en el mismo punto donde estaba ayer antes de la subida que tuvimos ¿Vale? Así que bueno, vamos a analizar primero el precio a nivel chartista, luego iremos a los indicadores técnicos y acabaremos moviéndonos a una temporada mayor para concluir con él En cuanto al gráfico de 4 horas a nivel chartista, podemos ver que estamos dentro de este canal de color azul estamos moviéndonos de forma ascendente pero respetando la parte alta y la parte baja de esta zona de lateral Ahora bien, esta zona de lateral eventualmente dejaremos de respetarla, yo pienso que va a ser a la baja pero también podría obviamente ser al alza y podríamos ir a buscar los 40.000, 42.000 como mucha gente dice que vamos a ir a buscar a los últimos meses que honestamente no lo descarto completamente, podría ser, es una posibilidad pero ahora mismo considero que o pienso que es más probable que tengamos un retroceso antes de seguir subiendo, antes de potencialmente seguir subiendo que tampoco es certeza ni garantía Entonces, en este momento estamos como os digo en la parte baja de este canal ascendente y en la parte baja pues obviamente igual que sabemos que en la parte alta aquí arriba o de hecho, si entrasteis como yo en este puntito de aquí y aquí no os echó, porque tenéis el stop loss un poquito más arriba como es mi caso, entonces para nosotros sabemos que el desarrollo más probable era para abajo y ahora mismo estamos ya en la parte baja así que ahora que ya estamos en la parte baja tenemos que decidir si estamos operando o en el momento en el que abrimos el trade lo estábamos planteando más para el largo plazo para el medio plazo o para el corto plazo si es para el corto plazo definitivamente esta es una zona de salirte de los shorts buscar operaciones en long desde la parte baja hacia la parte alta ir a buscar como os digo los 31, 32 para luego hacer una correcta ¿vale? sería una de las opciones para las que podríais apostar ¿vale? esta sería la primera otra opción es que aquí no abras long te holdees el short y esperes al medio plazo que sería esencialmente ir a buscar una zona de mínimos anteriores por aquí que podríamos alcanzar tranquilamente esta semana ¿vale? un par de veritas rojas más pueden llevar tranquilamente a la zona de los 27, 28, 200 por esta zona ¿vale? un poquito más abajo podríamos llegar sin ningún tipo de problema o incluso simplemente buscar una zona aquí intermedia como los 27, 900, 28 ¿vale? por esta zona de aquí entonces esperar a que caiga un poquito más a medio plazo podría ser también algo alternativo a lo que comentaba de primero subir y luego caer y la tercera que sería como un poquito más a largo plazo en ese caso tendrías que esperar a que cayéramos a la zona de los 25 hasta los 24, 500 más o menos ¿vale? la zona que tuvimos aquí atrás de máximos ahora se convertiría en una zona de mínimos una zona de soporte ¿vale? y esto sería como cara a una semana y media dos semanas más o menos a medida que se va desarrollando el precio a la baja ¿vale? yo voy a estar apuntando principalmente a este pronóstico y incluso plantearme holdearlo más yo soy un swing trader y busco trades un poquito más cara a semanas o meses para sacarle un 30 un 40 un 50% de profit al trade y estoy buscando como os digo este descenso este retroceso como mínimo a los 24, 500 y potencialmente más abajo ¿vale? así que esto sería en cuanto a nivel chartista en el gráfico de 4 horas vamos ahí a los indicadores técnicos podemos ver que estamos teniendo una pequeña subida en volumen no es muy significativa realmente estamos en los mismos niveles que las últimas semanas así que no sea como tampoco muy destacable pero definitivamente estamos agarrando fuerza en este tramo hemos tenido subidas y caídos en ambos casos podemos ver que tenemos fuerza un poquito más de fuerza tanto en las subidas como en las caídas cosa que no considero que sea muy relevante realmente para ninguna decisión pero en cuanto al excuse momento muy indicator podemos ver como claramente estamos empezando a hacer un poquito de zigzagueo en la zona central esto suele ser un indicio de que el precio no sabe exactamente qué hacer hay un poquito de indecisión entre compradores y vendedores claramente cuando tenemos un giro a la baja y estamos así desarrollados lo tenemos claro aunque a pesar de que lo tengamos claro luego al final el precio no cae no puede ocurrir pero definitivamente está mucho más claro en cuanto al indicador técnico del excuse momento muy indicator aquí en este momento nos hemos quitado la baja ya hemos hecho un pequeño diminuto valle verde que no sé si ni siquiera así contarlo honestamente y también podemos ver que por fin no por fin pero bueno al final sí que vemos que el DI negativo ha cruzado el DI positivo estamos empezando a ganar fuerza con el ADX en este caso podemos ver que es bajista porque el DI positivo está por debajo del DI negativo vale así que bueno dicho esto esto sería todo para gráfico como os digo de 4 horas vamos a hacer un vistazo al gráfico diario en cuanto al gráfico diario podemos ver que a pesar de la vela verde que tuvimos ayer hoy hemos tenido una vela roja de igual magnitud a la baja y nos hemos quedado igual que cuando estábamos ante ayer y es lo que teníamos ante ayer pues simplemente repasamos muy rápido teníamos como podéis ver una divergencia bajista entre el precio y el monitor y tenemos que va a seguir siendo estando activa va a seguir estando vigente esta divergencia hasta que se desarrolla la baja del monitor y nos giremos al alza entonces por el momento seguimos con una divergencia bajista activa estamos en la parte alta de este patrón de triángulo divergente o triángulo expansivo alguna gente lo quiere llamar megáfono pues me parece bien pero simplemente la parte alta de este patrón expansivo o divergente sería para abajo a buscar la zona de los 18.000 dólares aproximadamente que es un target que tengo ya marcado desde hace bastante tiempo y espero esencialmente el trade que estoy esperando agarrar de hecho ya estoy en short desde los 30.300 aproximadamente y voy a estar buscando como os digo la zona de los 18 para las próximas semanas y los próximos meses pero de nuevo como os digo chicos a nivel 4 horas a nivel scalper o incluso a nivel day trader ahora mismo no estamos en un lugar para abrir shorts realmente ahora mismo estamos a nivel gráfico de 4 horas de microtemporalidad estamos en un lugar para abrir longs estamos en la parte baja de ese pequeño canal lateral que hemos visto hace unos minutos y a partir de ese punto habría que subir quizás a los 32 más o menos por ahí entonces yo estoy ahora mismo un poquito dividido porque por un lado quiero agarrar el mejor precio posible que los 30.300 lo considero que está bastante bien el mejor precio posible para estar posicionado para ese desarrollo bajista fuerte que se va a venir en algún punto de este año no sé cuándo pero en algún punto creo que va a estar cayendo el precio y al mismo tiempo pienso que estando en la parte baja del canal ascendente que hemos visto en el gráfico de 4 horas el azul turquesa en ese canal estamos ahora mismo en la parte baja y deberíamos estar operándolo al alza es decir desde la parte baja para arriba desde la parte alta para abajo no obstante ese canal eventualmente se romperá y creo que será para abajo cosa que por eso estoy dudando esencialmente porque estamos en la parte baja en teoría habría que operar para arriba pero al mismo tiempo eventualmente ese canal se romperá a la baja por tanto considero que es como arriesgado operar al alza porque llega un momento en el que a veces es más y más probable que rompa a la baja entonces esto lo dejaré en la descripción de cada uno quien quiera operar en el long que opere quien quiera simplemente holdear el short que lo holdee quien quiera salirse del short y operar en long que lo haga y quien quiera hacer pues como lo más un poquito más distribuido que sería mantener el short y al mismo tiempo operar en long con un stop cortito y así si sube el precio y te echa precio de entrada el short que aprovechas del long y entras en short más arriba y si no pues y si cae directamente pues ya estás en short y te jodería el long sería básicamente como proteger un poquito tu operación en short con una pequeña operación de scalper o de day trader en long en caso de que el precio decida remo ¿vale? esto sería en cuanto a nivel chartista no hay mucho más que añadir en cuanto al monitor pues podemos ver que aparte de la divergencia bajista que ya hemos comentado pues tenemos el monitor girado a la baja y le queda todavía desarrollo ¿vale? no sabemos como de prolongado será tampoco sabemos como de pronunciado será es decir como de rápido puede llegar a caer el precio o ni siquiera sabemos si va a caer a lo mejor simplemente lateraliza mientras el monitor se desarrolla a la baja una posibilidad pero definitivamente podemos ver como todavía le queda desarrollo acabamos de empezar a girarnos justamente ahora y vemos que la de I que se está empezando a agarrar fuerza pero no es fuerza alcista sino que es bajista porque podemos ver eliminamos o quitamos el excuse momentum para poder verlo mejor vemos aquí el de I positivo cayendo y el de I negativo subiendo para que acabe ocurriendo lo mismo que ha ocurrido en el gráfico de 4 horas que el de I negativo cruce el positivo y ya el ADX haga referencia a la fuerza bajista ¿vale? tengamos una subida en fuerza bajista y tengamos por fin una caída o un retroceso como os digo como mínimo a la zona de los 24.200 que es donde se encuentra la zona de máximos anteriores aquí atrás y también la zona del máximo histórico que habíamos tenido en este pequeño tramo de aquí la zona más alta que habíamos alcanzado en todo este tramo hasta que lo superamos en este punto así que considero que es una zona de máximos muy relevante que seguramente esté actuando como soporte si llegáramos a caer a partir de donde estamos ahora y bueno camarada hasta aquí el análisis del día de hoy espero que te haya servido esta información en caso de que sí recuerda que puedes apoyar al canal registrándote en BingX y trateando en S-Exchange es el que he elegido yo para tratear y la verdad es que lo recomiendo muchísimo no he tenido ninguna queja en todos los meses que llevo operando en S-Exchange es muy recomendable y si quieres registrarte lo puedes hacer muy fácilmente clicándole este botoncito que tienes justamente por aquí abajo a la izquierda yo sin nada más que ayer me despido también un saludo camarada y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Gracias!